Y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador está en medio de la polémica, una vez más, por supuestamente ignorar a los familiares de los desaparecidos en México. Ellos dicen que ni siquiera se bajó de su camioneta para saludarlos, como lo hizo hace meses con la mamá del Chapo, Guzmán, en medio de la pandemia. Magali Ayala tiene la reacción del mandatario. Así es, Mirka, esto sucedió a la salida de una conferencia que ofreció ayer el mandatario, donde decenas de personas se manifestaron y le exigían ser atendidos en el Estado mexicano de Veracruz. Son los gritos de familiares de los desaparecidos que se remolinaron alrededor de la camioneta en la que viajaba el presidente de México. Con pancartas y visiblemente molestos intentaron impedirle el paso al auto del mandatario. Una mujer incluso se paró al frente, pero no consiguió que se bajara. Son las piedras de la mamá del Chapo. ¡Queremos hablarle! ¡Que se baje! ¡Las piedras de la madre del Chapo, cabrón! ¡A nosotros no! ¡Bájate! ¡Bájate! Por un momento, la ventanilla apenas se bajó para recibir una hoja, pero el convoy siguió su camino. En total contraste con la actitud del presidente en marzo, cuando él mismo le pidió a la madre del Chapo que no se bajara. Y fue él quien se acercó a saludar de mano a la señora. Esto durante un recorrido por Sinaloa. ¡Que saludo! ¡No te bajes! ¡Ven, ven! Ya recibí tu carta. Esta mañana, con su conferencia habitual, respondió sobre el reclamo de que solo atiende a la mamá del Chapo. Ayer hubo, en efecto, este incidente porque no puedo, por la sana distancia, exponerme ni exponerlos a ellos. Lamento mucho que esto haya pasado. Pero los padres de los desaparecidos no lo ven así. Es una burla cuando nos dicen, entendemos tu dolor. Creo que con decirle que hablamos desde las entrañas, pueden saber que no nos entienden. Y nosotros no queremos el perdón. Buscamos la justicia. Son miles de madres que desean encontrar a sus hijos desaparecidos. Que se respete el derecho a la búsqueda total y el esclarecimiento de los hechos. Por supuesto que sí. Gracias, Magaly. Según López Obrador, la Secretaría de la Gobernación de México atiende todos los días a los ciudadanos, incluyendo a los familiares de las víctimas de la violencia en el país. Gracias.